Esa mano Esa mano Llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de contraventa Amor es del pasado Bambole, bambole, bambole Bambole, bambole Bambole, bambole Porque mi vida yo la prefiero vivir así Amor es del pasado Bambole, bambole Porque mi vida yo la prefiero vivir así No tiene la culpa Donde yo, tú eres mi vida, la fortuna del destino Y el destino, te han desamparado Lo mismo ya caí, lo mismo sueño No tocó el abandono Por eso un día no te encuentro de verdad Por eso un día no te encuentros ni de nada Lo mismo ya caí, lo pensé en ti Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleo 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 Bambuleo